Música Hola amigas, bienvenidas al canal, me alegra mucho saludarlas nuevamente, estoy muy contenta de tenerlas nuevamente aquí. Y el día de hoy les quiero compartir varias cosas que vamos a hacer durante toda una semana, vamos a estar saliendo un ratito, vamos a hacer algunas compras. Estos días han estado bastante ocupados y es que ya ven que los niños están por salir de la escuela, Solecito ya están los últimos días de clases. Y entre que los eventos, sus clases extracurriculares y demás, bueno pues todo se ha vuelto un caos por aquí. No he tenido mucha oportunidad de grabarles por esa misma razón amigas, Solecito anda de aquí para allá y pues nosotros con ella obviamente. También ya nos estamos preparando para las vacaciones. Amigas, ¿qué les parece el outfit de hoy? A mí me gustó mucho, está muy cómodo, está súper lindo el pantalón. Y es que ¿saben qué? Hace unos días les estuve compartiendo un haul de ropa súper deportiva y bonita. Sin embargo, estaba últimamente ya vestida todo el tiempo con ropa deportiva. Y aunque sí la utilizo y es cómoda, pues yo quería otra opción. Una opción bonita que me ayudara a sentirme cómoda, ligera, fresca, porque ya saben que hace un calorón, pero que me hiciera ver bien. Y oigan, no sé, no sé si ustedes ya han escuchado de la marca Alara. Ahora, estos son unos pantalones o jeans, que es lo que más aparece por ahí en los comerciales, de pantalones que son ajustables, que no te van a apretar nunca, que se te ven súper bonitos, amoldan al cuerpo. Y son de mezclilla, pero una mezclilla stretch, que se estira, que no te va a apretar, pues son justamente estos. Yo pedí estos pantalones, son los más virales que hay por internet, estos pantalones, y pedí varios. Y no solamente jeans, también pedí otras cosas súper bonitas, porque no solo venden pantalones, hay de todo en su página. Y obviamente también ropa deportiva. Estos que traigo puestos, son de mis preferidos, aunque la verdad todos se ven súper padres. Y como dicen en sus anuncios, no aprietan. Miren, están súper, súper holgados, se ven muy bonitos. Lo que me gusta es que pueden estirar muchísimo más, pero no se te ven aguados, o sea, no se te ve holgado, feo. Este estilo de pantalón es así, de pierna ancha. Pero también vienen unos entubados, unos acampanados, o sea, vienen diferentes para que podamos probarlos. Durante la semana les voy a mostrar todos estos outfits, porque están súper bonitos. Y creo que les va a gustar a ustedes, para andar cómodas en casa, para hacer nuestros deberes, hacer de todo sin que tengamos que andar desarreglados. Ahora, ahorita les muestro esto, y durante la semana del video, pues les estaré mostrando toda la ropa y todos los atuendos que armé con este pedido que hice en Alara. ¿De qué te vas a disfrazar? Es muy bueno. ¿Y cómo vas a bailar? No te acuerdas. ¿No te acuerdas? Me fui por Solecito a la escuela, ya se me estaba haciendo tarde. Pasamos a recoger uno de sus disfraces, porque va a presentarse en una obra de teatro. Pasamos a comprar algunas cosas para preparar la comida, también por un snack. Solecito estaba aquí conmigo todo el tiempo, amigas, no se preocupen. Y ya nos regresamos a la casa a cocinar y comer juntas. Siempre que regresa de la escuela, comemos juntas. El día de hoy estoy realizando un arroz blanco. Me gusta hacerlo poblano, o a la mantequilla, o también a la jardinera. El día de hoy me tocó hacerlo a la jardinera, que lleva verdura, chícharo, papa, zanahoria. Y lo sazono con un poco de ajo en polvo, sazonador nor suiza natural, y sal, nada más. Oigan, me han preguntado por este aparato que tengo justo arriba en la estación de café. ¿Qué es? ¿Por qué siempre sale algo de ahí? Es un dispensador de agua, nada más. El garrafón está justo en la parte de abajo. Ahí me gusta mucho este dispensador, siento que se ve bonito. Estaría genial si el garrafón estuviera dentro del mueble. Pero pues bueno, nos vamos a esperar hasta colocar el mueble de la cocina. Oigan, me siguen llegando las cosas para la siguiente transformación. Ya se dieron cuenta que son las sillas del comedor. O sea que el siguiente proyecto es transformar el comedor. Que como tal, pues mi mesa yo me la voy a quedar, ya saben que me encanta. Pero sí vamos a cambiar las sillas por unas más pequeñas, discretas, un poquito más delgadas. Que no se vean tan grumosas como las que tengo actualmente. Aunque están muy bonitas, pues no son para mi mesa ni tampoco para mi casa. Aunque me voy a quedar dos para que en la sala haya dos sillones ocasionales. Y este me lo voy a llevar para la recámara. Pero pues ahorita está así. Vamos a armar una para ver qué tal está, qué tan bonita está. Un proyecto que tengo en colaboración. No es para YouTube, es para Instagram. Así que puedo irles adelantando algo por aquí. Así que quiero armar una sillita. Ahorita la vamos a armar en este video. Les voy a ir mostrando, miren este tapete. Este es un tapete, está divino, hermosísimo está. Yo creo que no lo voy a sacar porque si no se va a quitar la forma. O sea, el paquete. Y tendría ya que colocarlo y pues ahorita no lo voy a colocar. Entonces pues vamos a esperarnos. Porque pues se vienen varias cosas para esta área, amigas. Así que estén pendientes. Y también ya me llegó por ahí la lámpara para el comedor. También falta decoración. También falta que llegue decoración. Miren, entre ellas está esta cajita súper bonita. Esta la pedí porque combina por el mimbre con la estación de café. Pero la quiero colocar arriba del refrigerador con algunas cosas. Y pues así siento que no se va a ver mal. Aunque igual puede que no, puede que sí. Ya veremos hasta el momento de la transformación. Ahorita la vamos a dejar así. Y pues ya vamos a poner también la división aquí en el refri. Justo aquí. Y allá vamos a reemplazar ese papel que ya me rompieron mis michitos. Ahorita todavía voy a dejar por papel. Tengo ahí más este papel decorativo. Voy a reemplazar ese espacio. Así completo. Pero hasta después vamos a poner la hambrin. Ahorita todavía no. Porque aquí vamos a dividir el muro. Vamos a poner un muro. Bueno, no es un muro. Ya lo verán, ya lo verán. Porque no es un muro. División de aquí del refri hacia el comedor. Para que se vea una pequeña división. Pasé a comprar algunas cosas a la bodega horrera. Pero pues había mucha gente. La verdad es que a veces está muy lleno ahí. Les voy a enseñar el trajecito de Solange. Va a estar en una obra. En una obra musical. No sé si es obra de teatro o un musical. La verdad no sé. Hasta ese día es sorpresa para los papás. Pero miren, este es su disfraz de Moana. Se va a disfrazar de Moana. Nos lo vendieron con su faldita. La blusa. Y esto que no sé dónde vaya. Y las mamás entre todas. Llegaron a la conclusión de que se les pusiera esta florecita. Falta el maquillaje. La caracterización y todo. Pero se va a ver súper bonita. Ahí les comparto cuando sea la obra. Porque todavía no va a ser. Pero es en un teatro y toda la onda. Lo voy a guardar mientras tanto. Porque si no creo que esto se despeina, ¿no? Este casi se me cae en la calle cuando me estoy bajando del carro. De hecho sí se me cayó, pero me di cuenta. Oigan, me quiero probar la ropa de la Lara para mostrárselas. Antes de que la vaya a levantar. Para que ya la pueda guardar. Por ejemplo, esta se empieza a desarrugar. Que empieza a tomar su forma. Miren qué linda está. Ahorita se las muestro. Y bueno, ahorita les muestro todo. Les voy a mostrar algunas de las prendas. Además de este pantalón que trae sus bolsitas. Está muy bonito. Es de pierna ancha. Me gustó mucho. Les voy a mostrar otro. Este es en color negro. Quiero que lo vean. De este, miren qué bonito. Este es acampanado. Igual en la parte de arriba. Tiene esta como cinturilla. Que te ayuda a aplanar el abdomen. Miren. Pero es mezclilla. O sea, es mezclilla pero muy ligera. Miren, quiero que la vean. Y todas las telas estiran un montón. Pero un montón. Esta es la talla. Esta es talla S. Bien me llegó uno que es entubado. Este, no sé, ahorita me lo pruebo. Porque no me gusta mucho cómo se ve así sin poner. Pero ya veremos puesto qué tal se molda el cuerpo. Además de que los pantalones tipo skinny o entubados. No me gustan mucho. No van bien con mi figura de cuerpo. Pero ahorita lo vamos a probar. Igual en la parte de arriba trae cinturilla. Miren. Y esta viene como muy rígida. Esta te va a ayudar mucho, mucho. Para la cintura. Para definir abdomen. Este es azul claro. Está súper bonito. Y también es acampanado. Este viene mucho más acampanado que el otro. Porque este es en talla. Este también es talla S en petit. Este se ve un poquito más ancho. Ahorita no lo medimos. Y a ver qué tal se ve. Se ve más delgadito el de color negro. Y como les digo, no solamente pedí jeans. Porque quiero tener varios outfits cómodos. Para andar toda la semana. Y ya no andar siempre en ropa deportiva. Porque pues no se ve bien. Y miren. Este es un overall. Overall estilo pintor. Yo así lo conozco. O de pintor. Y miren qué bonita está. La tela es de esas telas pesadas. Pero, o sea, pesadas padre. Que no calientan. O sea, es muy ligera la tela. Pero es como con una caída pesada. Se ve muy bonito. Tiene bolsas laterales. Tiene tres botones para ajustar la altura. Está muy bonito. Y también lo quiero usar para ir al cine con mi esposo. Como les digo, no solo tienen ropa deportiva o jeans. También tienen ropa súper sexy y bonita. Yo pedí un vestido. Dije, a ver qué tal se ve, ¿no? Porque la tela también es como si fuera para ropa deportiva. Pero es un vestido casual. Súper padre. Tiene toda la espalda descubierta. Aquí les voy a dejar la imagen. Ah, esta sí es deportiva. Pedí dos conjuntos deportivos nada más. Miren. Esta es una falda deportiva. Ahorita no la probamos. Es de estas que se amarran. Trae short. Me encanta que traigan short. Y trae bolsa en el short. Para que puedas poner que la llave del locker, que el celular o los audífonos. Me encanta que traiga short para que no enseñes nada que no debes. Y la faldita se ve súper linda. Continuando con los deberes de la casa. Voy a colocar en esta nueva caja algunas cosas que a veces tengo fuera de su lugar. Y que quiero poner arriba del refrigerador. Las cajas organizadoras siempre nos van a ayudar demasiado a poder guardar cosas que no tenemos dónde colocar. Ya sea en un gabinete o en un espacio definido. Y así no las tenemos regadas ni se ven mal por nuestra cocina, por nuestra casa. A mí me encantó esta caja. Está súper bonita y combina muy bien con toda la parte de la cocina. Ahora sí, ya me quiero poner a armar la nueva silla. Quiero ver qué tan bonita es. La elejita pisada en un color beige para que combine con la sala, con el resto de la decoración de nuestro hogar. Las sillas son mucho más sencillas. Y es que de la mano con una decoradora profesional. Ahora sí decidimos y ella nos aconsejó que las sillas fueran mucho más delgadas, simples. Eso sí, que no se dejaran de ver bonitas. Y preferí que las patas fueran en metal para que combine con la demás decoración que pronto ya van a poder ver. Vamos a armar la silla juntas. No fue muy complicado, aunque ya saben que siempre armar algo desde cero es bastante tedioso. Pero después de armar la primera, pues ya se arman las demás fácil. Las sillas ya vienen con todos los cerrajes necesarios para armarse. En esta caja venían las cuatro sillas. Obviamente vienen desarmadas, por eso no ocupan tanto espacio. Pero se sienten bastante fuertes, no se sienten débiles. Espero que sí nos duren mucho tiempo. La silla está tapizada en terciopelo en color beige. Me gustó mucho esta tela. Me gusta que sea en terciopelo ya que los gatos evitan arañar este tipo de telas, como que no les llaman la atención. Y las patas son de metal en color negro, lo cual hace juego con el mueble de la TV. También con la lámpara que vamos a poner en el comedor. Entonces pues todo va coordinando de forma bonita. Quiero poner la silla aquí en el comedor solamente para ver qué tal se vería o cómo se va a ver. Yo ya quiero transformar este espacio. Ya quiero que se vea bonito. Que haya más espacio libre, porque sí las sillas me quitan bastante espacio. Miren, esta silla sí puede entrar a la mesa, lo cual va a permitirme que haya más espacio. Se puede mover con mayor facilidad. Se ve mucho más limpio ese espacio, menos saturado. Imagínense todas las sillas ya puestas ahí en el comedor. No, pues se va a ver súper bonito. También elegimos esas patas porque las patas de la mesa son circulares. Y por ejemplo, las sillas que yo había pedido o las que están puestas actualmente, tienen una forma cuadrada. Entonces pues como que no había armonía. Ahorita ya la va a ver. Y pues ya quiero que vean todo transformado. Mientras tanto, vamos poco a poco armando las sillas para tomarlo con calma. Oigan, ha habido muchas lluvias y por acá en la ventana, la dejé abierta el otro día, se metió el agua, se inundó por aquí y todo el gimnasio de mis gatos se mojó. Yo no sabía que esos gimnasios por la parte interior están hechos de cartón. El punto es que se deshizo, ya no sirve, ahora ya no tienen dónde acostarse. Michín obviamente se puede acostar donde quiera y mis otras michitas también. Pero pues sí les gustaba acostarse ahí en su gimnasio, lo arañaban. Ahora sí tengo que comprar otros arañeros porque si no se iban a andar haciendo de las suyas. Michín como que aquí no cabe, pero pues bueno, se andan acoplando. Pero voy a estar tratando de comprarle los arañeros pronto. Porque si hay gatos, en una casa hay que tenerle sus juguetes, sus arañeros, para evitar que dañen nuestros muebles. Es algo que me preguntan mucho y la realidad es esa, que sí tengo juguetes para mis gatitos. Y pues también tenían su arañero, pero pues ahorita ya no hay. Ya no hay ahorita, pero se los voy a comprar pronto. Voy a volver a ponerle la bolsa a la silla para evitar que se vaya a ensuciar, pues aún no la vamos a utilizar. Lo dejaremos para el siguiente video. Ya es otro día, hoy me voy a ir a entrenar un rato al gimnasio. Y les quiero mostrar este atuendo muy bonito, que también es de Alara. Este sí es deportivo, me gusta porque es completo. Tiene short la parte de arriba y una falda, se ve muy bonito. Me gustó muchísimo la tela de la ropa, porque se ajusta muy bien al cuerpo, pero sin apretar, sin asfixiarte y no te ves con ropa holgada. O sea, la verdad es que se ve muy bien toda la ropa de Alara. Así es como se ve, está súper bonito. No sé si es John, pero vestido, pero está divino. Hola, amigas, buenos días. Hoy es otro día, voy a realizar algunas compras. Mañana le tocó a Sol ir con un peinado loco en la escuela. Aún no sé bien cuál elegir, les voy a mostrar mis opciones. Las encontré en YouTube. Las encontré en YouTube y me gustaron. Siento que no están tan complicadas, porque no sé casi peinar. Luego me cuesta mucho peinar a Solange. Ay, no las encuentro. Aquí están. Miren, la primera es esta. Es como un arcoiris con dos chonguitos. Y limpia pipas, algodón, o sea, no se ocupan muchas cosas. La otra es esta, vi que se hace con globos de helio. Está súper padre, pero no sé si el helio vaya a durar bien al día siguiente, o sea, para mañana. Pasaría a inflar los globos ahorita. Voy a checar cuánto me cobran. Este está muy sencillo, pero se ve bonito. Son dos cupcakes con dos chonguitos. Y este me gustó porque es un gusanito. Este es el frente del peinado. Está muy bonito y es con varios chonguitos. El detalle es que Solange casi no tiene cabello. Entonces, este, tiene muy poquito cabello y aparte está cortito. Entonces, creo que no me saldría este. Creo que voy a optar por el de arcoiris o bien, en vez de arcoiris, un heladito. No sé, ahorita voy a ver si encuentro las cosas necesarias. Aunque bien no sé qué vaya a utilizar. Pero supongo que gel con brillos, foamy, algodón, pintura y todo eso, ¿no? Ahorita voy a realizar esas compras y ojalá que nos quede bonito su peinado. Esto fue lo que compré para hacer el peinado de dos heladitos. Me gustó más ese. Pintura vinílica, algodón, es necesario el algodón 100%. Diamantina, mucha diamantina. No encontré gel con glitter, así que voy a utilizar diamantina y gel normal. Y también compré cuatro pliegos o cuatro hojas de foamy diamantado. Y pues con silicón vamos a pegar todo. Primero hice los conos con el papel anaranjado y con el rosa simulé como que se está derritiendo el helado. Se ven muy bonitos, así fue como lo vi en internet. Y la pintura vinílica diluida con agua la estoy utilizando para pintar los algodones. Así quedó el peinado de solecito. Le puse unos brillitos en su carita. Miren qué bonitos. ¿Te gustó? ¿Sí? A ver, sonrisa. Quedó muy emocha. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. Estoy muy contenta con este video. Estoy emocionada por todo lo que se viene. Y toda la ropa de Alara me gustó mucho. Fíjense que está muy sonada por las redes sociales, como yo les decía. Y con toda la razón del mundo, la ropa está súper padre. A un excelente precio. Que por cierto, si se quieren ahorrar, quieren alguna de estas prendas o pueden revisar en su página. Tienen muchísimos diseños, modelos, estilos, de todo. Pueden checar la página. Se las voy a dejar justo en la cajita de descripción. Y pueden utilizar este código de descuento para que se ahorren un buen dinero. Y así tengan los pantalones virales que ven en internet. Van a ver que sí se moldan súper bonito al cuerpo. Están ligeros, frescos y muy bonitos. A mí me gustaron mucho. De verdad sí me gustaron bastante. Hay unos modelos que apenas vi que sacaron. Y sí quisiera probarlos porque esos son como tipo rectos de vestir. No los había visto. Están súper bonitos. Así que yo creo que me voy a pedir unos de esos para cuando querramos andar formales. Aún así nos sientamos cómodas. Así que amigas, por si alguna de ustedes quiere checar la página de Alara, les voy a dejar el link en la descripción. Y utilicen este código de descuento para que se ahorren mucho. Oigan, antes de que transformemos este espacio, si tienen ideas que quieran agregar, que me quieran decir para el área de comedor, con muchísimo gusto las voy a estar leyendo en los comentarios. Y ahora sí, sin más por el día de hoy, las veo en el siguiente video. Que Dios las bendiga. Las quiero muchísimo a todas y a todos. Bye.